Música Presidente del Senado responde a críticas sobre aprobación a ley Consejo Nacional de la Magistratura. Música Senadores trinden un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo de Japón. Música La ciudadanía tenga la certeza de la calidad. Comisiones estudian proyectos pendientes en el sector judicial y otra analiza proyecto de pago de arbitrios. Música Saludos amigos, que bueno que nos acompañan en esta nueva edición del Senado a la Vista. Es Mirna Burgos para compartir con todos ustedes las actividades desarrolladas durante la semana aquí en el Senado de la República. Les invito a que se queden con nosotros. Música Iniciamos nuestro programa de hoy. Hoy con algunas aclaraciones hechas por el presidente de esta Cámara Alta relativa a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Así damos paso a los trabajos de sesión. Música En la sesión ordinaria que tuvo lugar esta pasada semana, el doctor Reinaldo Pared Pérez rechazó las críticas de que ha sido objeto la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. En el día de ayer, la Cámara de Diputados conoció de las observaciones que le hizo el presidente de la República a la ley, a la ley sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Hice énfasis en la palabra ley para que no se confunda con lo que es un proyecto. El artículo 96 de la Constitución de la República, o a partir del artículo 96, mejor dicho, trata todo lo referente al procedimiento de formación y efectos de las leyes. Y quise agotar este turno porque la decisión de la Cámara de Diputados en el día de ayer ha generado controversia. Y la decisión de aprobar las observaciones del Poder Ejecutivo sin la dos tercera parte de lo presente es correcta y no viola la Constitución. Así también hizo referencia a los artículos que evidencia la legitimidad de esta aprobación. Voy a leer los artículos 98 y 99 por una parte, y el 101 y el 102 por otra parte para que se evidencie. Y el artículo 112, que es el que exige la votación de la otra tercera parte de lo presente cuando se conocen leyes orgánicas. El 98 dice, discusiones legislativas. Todo proyecto de ley, fíjense que el 98 y el 99 habla de proyecto de ley, y el 101 y 102 deja atrás la palabra proyecto de ley. 98. Todo proyecto de ley, admitido en una de las Cámaras, se someterá a dos discusiones distintas, con un intervalo de un día por lo menos entre una y otra discusión. En caso de que fuera declarado previamente de urgencia, deberá ser discutido en dos sesiones consecutivas. Artículo 99. Trámite entre las Cámaras. Aprobado un proyecto de ley, fíjense que sigo utilizando la expresión proyecto de ley, en una de las Cámaras pasará a la otra para su oportuna discusión, observando las mismas formalidades constitucionales. Si esta Cámara le hace modificaciones, devolverá dicho proyecto modificado a la Cámara en que se inició, para ser conocidas de nuevo en una única discusión, y en caso de ser aceptadas dichas modificaciones, esta última Cámara enviará la ley al Poder Ejecutivo. Si aquellas son rechazadas, será devuelto el proyecto a la otra Cámara, y si ésta las aprueba, enviará la ley al Poder Ejecutivo. Si las modificaciones son rechazadas, se considerará desechado el proyecto. Ya vimos qué establece los artículos 98 y 99. Ahora bien, el 101 y el 102 ya tratan las fases. Cuando un proyecto de ley, conocido y aprobado en dos sesiones consecutivas, en cada una de las Cámaras, queda convertido en ley. Dice el 101, promulgación y publicación. Toda ley, aprobada en ambas Cámaras, será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Es decir, el Poder Ejecutivo tiene dos opciones. O la promulga, lo que trae consigo, que las aprueba, o las observa, que lo que implica es que le hace cierto preparo a esa ley aprobada por el Congreso. Y sigue diciendo el 101. Si éste no la observare, refiriéndose al Poder Ejecutivo, la promulgará dentro de los diez días de recibida, si el asunto no fue declarado de urgencia, en cuyo caso la promulgará dentro de los cinco días de recibida y la hará publicar dentro de los diez días a partir de la fecha de la promulgación. Vencido el plazo constitucional para la promulgación y publicación de las leyes sancionadas por el Congreso Nacional, se repuntarán promulgadas y el presidente de la Cámara, que las haya remitido, la publicará. Esa es la principal. Si transcurrimos los plazos, esto es una novedad que no tenía la otra Constitución. Para vencer la inercia del Poder Ejecutivo, muchas veces pasaban los plazos para promulgación y publicación y el Poder Ejecutivo no procedía a ello. Para vencer esa inercia, se incluyó esta última parte en el artículo 101, de que si vencidos los plazos para la promulgación y publicación el Poder Ejecutivo no procedía a ello, el presidente de la Cámara, cualquiera presidente de la Cámara, puede publicar. Además, señaló que quienes no estén de acuerdo con dicha aprobación, podrán elevar un recurso de inconstitucionalidad, pero antes le sugirió leer los artículos arriba mencionados. Mientras, por otro lado, los senadores Sonia Mateo y Manuel Guichardo promovieron una resolución en solidaridad con el pueblo de Japón tras la tragedia causada por el terremoto y el tsunami, a la vez que se guardó un minuto de silencio por tan nefasto acontecimiento. Y cambiando de tema, el artículo 40 de la Constitución garantiza nuestros derechos y libertades. De esto nos habla el licenciado René Jaques. El artículo 40 de nuestra Constitución es de suma importancia. Se refiere a la libertad y la seguridad de las personas. Su importancia es tal que los constituyentes le consignaron 17 numerales. Esto nos obligará a presentar este artículo a ustedes en por lo menos tres entregas, porque, dada su importancia, haremos referencia a cada uno de los numerales en particular. La importancia mayor de este artículo es, como ustedes se darán cuenta, que es de aplicación cotidiana. Y eso hace que pueda ser vulnerable con relativa o con facilidad. De ahí que, si cada dominicano y dominicana conoce sus derechos derivados de este artículo 40, entonces, yo creo que estaríamos contribuyendo al fortalecimiento de los derechos ciudadanos en sentido general. El numeral uno se refiere a que nadie podrá ser privado de su libertad sin una orden escrita y motivada de un juez competente. Solamente con la exclusión de los casos en que el ciudadano o ciudadana sea encontrado o detenido en flagrante delito, es decir, como diría el pueblo, con las manos en la masa. De igual manera, se establece que toda autoridad que ejerza el derecho de privar a una persona de su libertad tiene primero que identificarse ante el imputado. Es decir, soy fulano de tal, vengo con una orden de detención contra usted por esta y estas razones. En tercer lugar, toda persona, al momento de ser detenido, tiene el derecho a saber por qué se le detiene. Y en cuarto lugar, toda persona detenida tiene un derecho inalienable, es el de comunicarle a sus familiares, abogados o conocido que está detenido. Y los familiares, abogados o relacionados de la persona detenida tienen el derecho de saber en qué lugar está detenido y por qué razones primariamente está detenido. Tal como le decía en la introducción, es un derecho fundamental y como tal, debe ser conocido por todas las personas. De modo que, en nuestra próxima entrega del segmento Conoce tu Constitución, seguiremos hablando de los numerales que se les derivan del derecho a la libertad y a la seguridad ciudadana. Mientras tanto, continúe con su programa El Senado a la Vista. Y continuando con el desarrollo de este espacio, veamos de inmediato algunos de los trabajos que realizaron las Comisiones de Justicia y de Desarrollo Municipal. ¡Gracias!